¡Ay, chicas! Yo con Julio me saqué la lotería. Es un ángel. Te levanta bien temprano y desayuna rapidito para llegar temprano a la oficina. Es súper responsable. ¡Ay, mirá! Siempre me manda mensajes. Ahora está con un almuerzo de trabajo. ¡Qué responsable! ¡Ay, sí! Si no me llama es porque está en algún curso de liderazgo o algo así. Y encima logra ir al gimnasio. ¡Pobre! ¡Poobre! Cuando llega, es siempre puntual, impecable. ¡Es un ángel! Nueva Quilmes Lieber. Rica, refrescante y sin alcohol. Quilmes. El sabor de encuentro.